Curso de Anatomía Básica Objetivos Conocer las características del músculo esquelético Reconocer el nombre y función de algunos músculos involucrados en movimientos rutinarios de ejercicios Identificar ejercicios específicos para cada músculo Índice Músculo esquelético Características del músculo esquelético Músculos principales del cuerpo humano Tema 2. Músculos y función Tema 3. Músculos en acción Tema 4. Ejercicios Evaluación final Libros y accesorios recomendados de anatomía Músculos y función Músculos en acción 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 Gracias por ver el video